Música ¿Cuál es el punto de vista de ellos? No, ellos solamente vendieron y la gente se quedó pensando, mirando para lejos, a ver qué iban a hacer porque si esto lo entregaron a un multinacional entonces ¿qué vamos a hacer todos los que vivimos de este gremio? Música Siendo así ya quedamos todos desplazados Música Ellos en su interior son barqueros, vaqueros de encontrar entonces mucho del trabajador que entró al inicio buscaba era la forma de, ellos llaman, de enguacarse Hay etapas donde la minería no deja solo ganancia, sino también hay veces acaba lo poquito que hacen o hay veces lo mucho que hacen no saben invertir, entonces pues hay muchas dificultades Hoy nos encontramos en el municipio de Muso con una coordinación que hacen las alcaldías municipales de Muso y de Quipama junto con las empresas para el manejo de unos estériles que se les entregan a la comunidad y que ha sido una demanda recurrente por parte de la comunidad minera Yo creo que estamos trabajando en los fines y en la misión de la procuraduría que es garantizar derechos Tenemos historia Gente que generó violencia que se salió del campo a la minería y hoy en día regresó al campo pero con un compromiso de paz y haber firmado y darse la mano con su enemigo y no volver a hacerse en daño Los cortes se trabajaban cuando no allá en el Chincho, cuando no allí en el Palo Blanco, cuando no en Puerto Arturo aquí que hasta ahora estaban haciendo las clavanzas Esta montaña no la había Esta montaña la hicieron los que llegaron ¿Por qué? Porque son inteligentes Hicieron esas montañas con el fin de echarnos para atrás no darnos cabida para ir a guaquear donde estaban las esmeraldas, donde estaban las vetas pintando El escenario que yo sueño es que ellos trabajen y nos permitan trabajar de acá porque si ellos van a empezar a desplazarnos de los cortes es quitarle el sustento a 7.000, 8.000 familias que viven acá Aquí la gente vive por fe, porque aquí nadie viene a ayudarle Si la suelta y la lluvan, uno hace por ahí algo, porque uno trabaja por ahí también en la fucha, o sea, donde está viviendo siempre van unas matas de yuca, una mata de yaoyama, por ahí, uno trabaja también porque todos los días no lo emplea uno en la aguacería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!